Mr. Dinero, mucho gusto. Quiero tenerte pa' pagarle a la baby el booty y el busto. Siempre reloado por si me asusto. Yo sé que es injusto. Que mientras tú fumas el shake con la moña y mi creepy parecen al busto. La mente ya no quiere un cambio. Como un gatillero sin chambio. Baby, yo soy tu champion. Dejale saber a esta gente en los captions. Que siempre me he visto fashion. Ver las movies gritan action. Porque siempre tengo en caja las tenis que no tiene él ni furachón. Me bajo del auto. Tique el turquiao a los grandes fautos. Mi hermano, los palos son autos. Yo vivo en la luna y ya soy astronauto. Los kilos incautos. Mi hermano a tu puta le gusta mi auto. Yo quiero ver cómo tú corres cuando yo le caiga con todos los que va auto. Un astronauto, cabrón. Un astronauto. Si me cago a tu puta te la pauté. Un astronauto, cabrón. Un astronauto. Nosotros ya empezamos a grandes fautos. Mayweather, Mayweather. Bajé con la retro geléter. Todos los carros Mercedes. Conto en los carros 2019. Yo salgo pa'l jueves. A mí no me toca la lluvia si llueve. La lluvia si llueve. No dañe la combi de espuma en suete. Yo vivo en un ring. Las muñe violetas parecen de ring. Las putas de jean. Yo siempre llamo un queleto y de tu tututín. Seguimos subiendo como la espuma. Me dicen whiskering. Estoy generando a mi hermano como si fuera Kevin Creepy Green. Bajé from my Tyson. From my call Jackson. From dirigente Phil Jackson. Tengo un chipete en la Bison. Que tiene un mahon que es de 30 de Bison. Rompiendo la capa de Ozon. Antran for the song. Ahora son trisón. Ya tengo tanta conexión. Que parezco mason. Bajé con el flow de Almighty. Montado manejando un Ferrari. Bajé con el flow de Rambo. From Miami la play en un Lambo. Bajé con el combo completo. En la movie, cámara y libreto. Pa' grabar como solo se tira en el piso cuando simulo que la aprieto. Mighty. Un astronauto, cabrón. Un astronauto. Si me cago a tu puta te la pauté. Un astronauto, cabrón. Un astronauto. Nosotros ya pasamos al grande bauto. It's the game changer. Almighty. El rey de reyes. Sopórtenlo o no. Dímelo custom. Latgani. Edu. La industria de los inmortales. Primo Boys Music. Fuel tape. Gracias.